Esta noticia es presentada por Vital Corporation. Nos encontramos en la avenida Errazábal de la ciudad de Encarnación, en la intersección con la calle Antequera, una colisión de vehículos, varios daños materiales que se registraron. Vamos a hablar con una de las, con la afectada en realidad, que nos va a comentar qué fue lo que sucedió. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Graciela. Graciela, comentame, ¿qué pasó? ¿Vos venías por la avenida Errazábal a bordo de tu camioneta de la marca Hyundai? Sí, así mismo ahí veníamos con mi esposo. Yo venía de acompañante por la avenida Errazábal hasta que un auto no salió de la otra calle. O sea, salió el vehículo de menor porte, salió de la calle Cerro Coray y se impactó contra el costado. Sí, así mismo es. Nosotros veníamos por la avenida Errazábal. ¿Vos venías por su camioneta de la Hyundai, verdad? Sí, esta es la camioneta. O sea, que ustedes circulaban, como dice él, de norte a sur y el auto más pequeño se cruzó y impactó de costado. Así mismo es. ¿Y contra el cordón, quién impactó? ¿Ustedes también? ¿El boulevard central de la calle? Y tengo entendido que sí. La verdad que mucho no puedo decir en vista que fue muy rápido el golpe que tuvimos. Daños materiales, ¿verdad, señora? Daños materiales. Estoy realmente muy choqueada. ¿No hubo heridos o algún otro? Y por fortuna, no. No hubo la acción de la acción. Vengo de Arroyo Manuela y vi en Zanetá. ¿Se llama? Graciela. Graciela. Gracias. Las palabras de Graciela, quien iba de acompañante en esta camioneta de la marca Hyundai, modelo Tucson, quien según ella refiere, circulaba por la avenida Errazábal. Al llegar a la intersección que se conforma con la calle Cerro Corá, el otro vehículo que ahora vamos a ir a ver sale supuestamente al paso y aquí se ve el primer punto de impacto, que sería en la parte lateral del lado del acompañante, parte trasera, cuyo impacto aparentemente provoca que esta camioneta gire sobre su eje. Y del otro lado, quiero mostrarles que se ve la parte de la rueda, de la llanta, por sobre todo, muy golpeada, que esta habría impactado con el bulevar central de esta avenida Errazábal. Que les pido que me acompañen, pueden ver aquí. Así ha quedado destrozado el cordón del bulevar central de la avenida Errazábal a raíz de lo que se presume fue el impacto de la rueda trasera del lado del conductor, perdón, del lado del conductor, que ha destrozado de hecho el cordón. Y así ha quedado la camioneta, bueno, totalmente desbalanceada y con cuantiosos daños materiales. El otro vehículo involucrado es un automóvil también de la marca Hyundai, de la misma marca que la camioneta, pero modelo E.ON. Este vehículo salía de la calle Cerro Corá, según los testigos, y de frente o con la parte frontal impacta contra la camioneta y allí se produce, bueno, el desvío que termina en el choque contra el bulevar central. Afortunadamente no hubo heridos, no se reportaron personas heridas, si bien están aquí los bomberos, no hizo falta auxiliar a nadie, solamente daños materiales. Pero como pueden observar, aparentemente la imprudencia otra vez termina provocando que estos vehículos colisionen y se está interrumpiendo parcialmente el tránsito. Así que pedir a todos que circulen con precaución aquí en la zona, teniendo en cuenta que están realizando la intervención los policías, la policía de tránsito, la policía nacional y los bomberos también que ahora se retiran. Están relevando los datos, más que nada. Les reitero, no hay personas heridas, solamente daños materiales, cuantiosos, por cierto. La vereda ha quedado destrozada y la precaución que hay que tomar al circular por este lugar, una esquina muy, pero muy transitada. La señora que hablaba con nosotros habría salido al paso, salido de manera imprudente, intentando incorporarse en la avenida y golpeado contra la camioneta que derivó en todo esto. Vamos a estar ampliando esta información, queremos compartir con ustedes los primeros detalles de este siniestro vial. Si bien no fue grave en cuanto a lesiones de personas, sí se registraron muchos daños materiales y se va, en estos momentos están tomando los datos de los conductores, bueno, viendo la cuestión de los seguros y demás y procederán a retirar los vehículos también y a practicar la prueba de Alcotés a los involucrados. Gracias. Gracias.